Música Buenos días hermanas y hermanos, nos unimos hoy en oración, como todos los días, para estar, cinco minutos con el Espíritu Santo en el Cenáculo, con María y los Apóstoles, para nuestro encuentro con el Espíritu Santo y nos guía en la comprensión y hacer vida la Palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ven Espíritu de Dios. Ven Paráclito Consolador. Ven, dulce huésped del alma. Ven Espíritu de paz. Ven Espíritu de amor. Ven Espíritu Creador. Ven Espíritu Divino. Ven Espíritu Santo. Ven mi Defensor. Que mi Galilea me encamine para buscar a Dios, cada día, con ilusión y entusiasmo, sabiendo que Él se dejará encontrar. Jesús resucitado dice a María Magdalena, y dé a Galilea, allí me veréis, Marcos 16,7, pero, ¿dónde está para mí Galilea? Rastrear a Dios es siempre buscar por los caminos de la vida. Por eso cada cual tiene su Galilea, muerte de un familiar, crisis de enfermedades, traición de quien teníamos por amigo, lo avasallador del mal en nuestro entorno, crisis del desarrollo vital, fracaso de una idea largo tiempo acariciada. Casi tantas Galileas como pueblos del mundo y situaciones de la vida humana. Galilea está en la vivencia de cada uno, pero el resultado es el mismo, encontrarse con Dios. La historia del encuentro con Dios es más variada que las vidas de los santos y que los variados milagros que se les atribuyen. No hay mapas que señalen dónde está la Galilea de cada cual, pero lo hallado es siempre lo mismo. Es la satisfacción de dar con algo por lo que merece seguir viviendo y bregando las luchas de cada día, que justifica las peculiaridades de cada cual y que otorga a la existencia el marchamo de ser una existencia particular e irrepetible y justificadora de todo el proceso vital, la única medicina en casos de enfermedades incurables. Precisamente por esta relación con Dios cada uno de nosotros es lo que es y cada uno de nosotros tiene su nombre escrito desde toda la eternidad. Es como la vida de los santos, todos son santos pero no hay dos iguales en relación a Dios ni en la historia de su conversión. No hay que fiarse de los manuales para convertirse a Dios ni en santos que todo lo consiguen ni en ejercicios de adiestramiento espiritual. Ante todo es obra de la gracia y es Dios mismo el que nos busca y quien busca atraernos con su amor y doblegar el espinazo de nuestros egoísmos y veleidades acariciadas. Es el quien desbarata nuestros personalismos y nuestras seguridades sojuzgando la independencia de nuestro espíritu. Las personas lo único que podemos hacer es seguir buscando atientas a Dios, pero siempre es Dios quien se adelanta y sale a nuestro encuentro. Ven Espíritu Santo, ven mi Defensor, que mi Galilea me encamine para buscar a Dios, cada día, con ilusión y entusiasmo, sabiendo que Él se dejará encontrar. Ven Espíritu de Dios, ven Paráclito Consolador, ven Dulce Huésped del Alma, ven Espíritu de Paz, ven Espíritu de Amor, ven Espíritu Creador, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre 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 Pad Conforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado. Cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones. Según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. Y como siempre terminamos con un saludo a nuestra madre la Virgen Santísima. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Amén. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Porque todo es evangelizar.